Vean nada más lo transparente del agua, es cristalina, hasta se ven los pescaditos, miren los pescaditos, miren los pescaditos como se ven ahí. Es hermoso, es realmente hermoso, es muy bello, es muy bello, realmente bello, bello. Es un agua tan cristalina, creo que ni en Cancún está aquí, ya se metió la arena. Gracias. 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 Gracias.